Me necesito algo de nosotros, el secreto que nadie se muere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Hasta el mundo en su vida Buscando una entrada en tu corazón Ya te pinté mas cuadros que el mismo Vicent Van Gogh Pero la vida nos separa y nos deja